Bueno, el lunes este se inició la audiencia, como para que ustedes tengan una dimensión, es como venimos a litigar junto con mi socio el doctor Pablo Ramiro Fresneda a un territorio totalmente enemigo donde la gran mayoría de la gente, a ver por ejemplo, el Paso Viejo está a pocos minutos de vida de Soto, que es el reino de donde salieron una enorme cantidad de jefes de lo que fue la D2 durante la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial que hubo en el país desde antes del 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Entonces, obviamente venimos con muchas prevenciones, pero de todas maneras el juicio ha culminado la etapa de la lectura de la acusación, que sigue siendo una acusación para nosotros light, muy edulcorada, que en su momento suavizó las imputaciones que tenían cinco y no solamente un policía como es Michael López, sino cinco policías por homicidio agravado y calificado, que entendemos que en la medida que se vaya desarrollando la audiencia, y hoy ya empezamos con los primeros testimonios, declaró la mamá y declararon dos víctimas de lo que sucedió ese día. Un menor de edad, de nombre B. Larga, no se puede decir por ley el pedido, y otro menor también que estuvo en el lugar de los hechos, que B., por ejemplo, no murió de casualidad. Le entró un balazo y, por suerte, le salió de parte de los homóplatos, le salió por un brazo y no está muerto de casualidad. Y también hubo el testimonio de otro pibe que estuvo en el lugar y fueron relatando más o menos todas las cosas como fueron sucediendo, como fue la provocación por parte de la policía, como hubo en alguna medida la reacción de alguno de los chicos y huida de otro de los chicos, porque en la práctica se resolvió con disparos de armas de fuego por parte del personal policial y terminó con la muerte de Joaquín. Y finalmente vino un oficial que hoy por hoy maneja la guardia de infantería, pero al momento de los hechos era el que estaba a cargo de la instrucción de la parte educativa de la policía, donde justamente fue interrogado sobre cuándo puede el personal policial hacer uso de su arma de fuego y quedó claro que no era esta la situación de lo que estaba sucediendo en el paso viejo, la que está autorizada por la ley, por el código penal e incluso por los protocolos de las propias policías. Para nosotros, para el doctor Preña, para mí ha sido realmente, nos parece un muy buen día de audiencia. Quedan muchos todavía, quedan muchos testimonios para recetar, pero nos da la impresión que inexorablemente vamos hacia el cambio de calificación legal, la nueva imputación para los cinco policías por homicidio agravado y calificado, y sobre esto estamos trabajando. Bien, Claudio, justamente sobre eso te iba a preguntar. Entonces, entiendo que consideran que es posible que se dé lugar a este pedido de agravamiento al resto de los policías. Te quiero preguntar en general qué es lo que esperan del juicio, teniendo en cuenta las pruebas que hay, pero también, como vos mencionabas, un escenario un poco adverso por el funcionamiento institucional. Obviamente que todos sabemos que hay dos grandes deudas de la democracia. O sea, desde 1983 a la fecha, sea quien sea quien haya gobernado. Es, uno, el tema de la profesionalización, la conducción civil, que se acabe la estructura militar de las policías, tanto federales como provinciales, que realmente sean instrumentos de la democracia para la prevención del delito y no para matar como instrumentos de control social o maltratar a los jóvenes pobres de los barrios marginales en las ciudades o de las zonas rurales empobrecidas por cada vez las peores políticas económicas que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Y la otra gran deuda es la democratización de la justicia. Pero contra esto, nosotros lo que tenemos es un enorme caudal de testigos presidenciales, incluso testigos que han sido propuestos por la propia defensa, que ha terminado, como les decía hoy, este oficial que era el responsable de la instrucción de la policía, que demostró que no se debería haber disparado ante la situación que se estaba produciendo en Paso Viejo. Y ha habido una pericia interdisciplinaria que fue realizada por la policía científica, la policía judicial, que es personal judicial, que es realmente contundente respecto a cómo sucedieron realmente los hechos junto con las aperturas de los distintos celulares que fueron secuestrados estos policías, que yo creo que nos llevan inexorablemente a la posibilidad de que cambiemos el hecho tal como está hasta ahora. Y logremos que volvamos a la situación anterior en la intervención de la Cámara de Apelaciones y podamos obtener una sentencia por homicidio grabado y calificado contra cinco policías. Claudio, como vos contabas, Joaquín, el día que fue asesinado, no estaba solo, estaba con un grupo de amigos. De hecho, uno de ellos también sufrió el impacto de una bala. Te quiero preguntar cómo se encuentran los amigos de Joaquín hoy, casi tres años después de su asesinato. Bueno, obviamente, en el lugar donde cayó un muerto, Joaquín, hay un recordatorio, una pared con un monumento. Sus amigos normalmente lo recuerdan ahí. Y bueno, imaginarán ustedes que con el advenimiento del juicio, tener que revivir como testigo contando lo que allí sucedió, y mucho más cuando estamos hablando de personas que son de pueblos muy humildes, con personas de pocas palabras, ¿no es cierto? Con mucha cultura, pero de la cultura que viene del fondo del pueblo, no de la cultura académica. Yo creo que están padeciendo realmente esta situación y casi revictimizándose, ¿no? Sin duda, sin duda, Claudio. A eso apuntaba la pregunta también. Por mi parte, para finalizar, te quiero pedir que nos cuentes cuándo va a ser la próxima audiencia, y por supuesto, si tenés algo más para agregar, es el espacio para que lo hagas. La audiencia continúa mañana, son de lunes a viernes, mañana y tarde. Así va a continuar hasta que terminemos. Mañana tenemos seis testigos. Y, bueno, desde un primer día, donde no nos acertaron los cambios de calificación legal, etc., hasta la jornada de hoy, que realmente vimos comenzar a salir el sol y a iluminar este hecho horroroso con la verdad. Nos sentimos mucho más fuertes y, además, acompañando y acompañados por todos los familiares, por todos los amigos de Jozaquín, por todos los movimientos sociales de acá, del noroeste cordobés, que, por más que no sean muy conocidos, quizás, a nivel nacional, son de extrema importancia en estos territorios tan enemigos de la gente pobre, de la gente humilde, de lo nacional, de lo popular y de lo progreso.